Cerca de 3.000 personas ya jugaron alguna vez al pádbol en Uruguay, ese deporte que mezcla pádel y fútbol. Y hoy tenemos tres canchas en Montevideo, pero dentro de una semana o dentro de dos semanas se instalarán tres más. Y esto será después de que Uruguay participe en la Copa del Mundo. El Mundial va a ser en España y tendremos a la selección que viaja mañana ya para participar del Mundial. Hay dos integrantes de la selección, son Nicolás Bella y Marcelo Capurro, los jugadores de Uruguay. Y también está Gustavo Canepa, que es el coordinador deportivo de pádbol acá en nuestro país. Bienvenidos, muchachos. Buenos días, gracias. Ya aprontando las valijas. Sí, en los últimos aprontes, sí, ya. Muy bien. Ya por arrancar. Bueno, Gustavo, primero explícanos bien las reglas del deporte. Estamos viendo imágenes ahí. Es como un fútbol tenis, pero con las paredes del pádel. Exacto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, por promocionar este deporte que estábamos practicando ya hace un año y medio aquí en Uruguay. En la base es el fútbol tenis. Se origina en Argentina, en la ciudad de La Plata. Y allí se vino en Uruguay. Aníbal González, el director, tuvo la idea de traerlo aquí al Uruguay. Y bueno, por suerte viene aprendiendo muy bien. Y se trata de fútbol tenis, dos contra dos, siempre es dos contra dos. Y se usa mucho el tema de las paredes, ¿no? Jugar con las paredes es una pieza clave para disfrutar del deporte. La pelota puede picar solo una vez, como en el pádel o como en el tenis. ¿Y cuántos toques se pueden hacer entre los compañeros? Bien, un mínimo de dos toques y un máximo de tres. No se puede pasar de primera. Solo apoyándote con las paredes. No se puede pasar de primera que puede ser la fácil, no. Eso, tenés una regla que te habilita dentro de la cancha. Hay una zona que está pegada a la red de los dos lados. Que ahí sí podés hacer una devolución o un bloqueo de un toque. Ahí va. Si no, siempre tiene que haber un pase al compañero o un golpe en la pared y que ahí sí te habilita a pasarla. Bien, perfecto. ¿Y qué peso tiene la pelota? Porque hoy charlábamos con unos compañeros que hay un golpe que es clásico del pádel, que es muy particular, que es el de darle contra la pared para que vaya a la cancha del rival. Pero acá le tenés que pegar fuerte. ¿La pelota es liviana o no? La pelota es liviana, sí. ¿Le podés dar ahí un guadañazo y que meta pared y cancha con la pared? Claro, pero vos, si golpeás tu pared y del otro lado golpea antes la pared de golpear o en un rival o en el suelo, es mala. Entonces tenés que medir eso y también que la... Y pegarle de espaldas a la cancha. Claro, y que no te agarre mal parado y te corten esa pelota en la red que estás en un bloqueo ahí. Es el último recurso. Sí, mejor armar un ataque con el compañero y ya atacarle al rival. Bien, para ustedes que hoy son de la selección, ¿qué pasado futbolístico tienen? Yo arranqué inferiores a Nacional, estuve en Progreso, volví a Montevideo, fui para Indonesia al Persimarros. Ah, mirá. De ahí me fui al Vitesse, a Holanda, vine para acá, estuve en Miramar Misiones. Sí. Luego estuve en La Regina, en Italia, volví a Progreso y después estuve jugando en Guinde, en China. Y después arranqué ya con la selección de fútbol playa. ¿Ya te retiraste del fútbol? No, hasta hace poco estuve jugando en... ¿En China hasta cuándo? En China fue en el 2008, después vine, estuve jugando en el fútbol del interior. Sí, ah, fútbol del interior. Jueve pila afuera, en San José, Paisandú, en Colonia, anduve recorriendo un poco. En los equipos del interior y ahora estás en la selección de Padol, pero no... Y de fútbol playa, y este año estuve los primeros seis meses en Cerrito y ahora estuve practicando en Rampla, pero está por X motivos, se complicó, tema económico. Claro, claro, aparte estuviste en la selección de fútbol playa también. Estamos los dos en... Ah, vos también estás en el fútbol playa. De ahí nos conocimos y de ahí empezamos a jugar junto al Padol. ¿Y esa no la abandonaron? ¿Siguen en la de fútbol playa? No, esa seguimos jugando. ¿Y por qué se enroscaron con este deporte? En realidad, nosotros entramos del Padol cuando estábamos jugando los Ode Sur con la selección de fútbol playa, estábamos en Ecuador, y no podíamos arrancar el campeonato que era clasificatorio para el Mundial de Argentina. Selecciona una dupla, habiendo jugadores, selecciona uno, me invitan a mí. Jugamos, ganamos, selecciona mi pareja, y ahí le invito a Nico, que de un principio la idea era jugar junto. Y bueno, está, el destino que hizo es que siguiéramos jugando, salimos campeones del torneo ese, y fuimos juntos a tres parejas al Mundial allá en Argentina. Claro, para el futbolista profesional o que estuvo ahí cerca del profesionalismo es mucho más sencillo esto. ¿Te ayuda? Entrenaste toda la vida en las prácticas. A nosotros nos ayudó más que el fútbol de cancha, el tema del fútbol playa y el fútbol, porque es mucho dominio de pelota, mucho sin dejarla picar. Mucha técnica, requiere de la técnica, y eso es lo que generalmente entrenás más en el fútbol playa y en el fútbol, como decía él. Mariano, ellos llegan a la selección mediante un ranking ATP, como quien dice, comparado a lo que es el tenis. Jugaron varios torneos a lo largo del año y fueron los que se rankearon mejor. La última jornada la ganaron también, y bueno, eso les dio la posibilidad de ser la dupla número uno Uruguay, por eso van a representar a la selección. Pero también hay varios chicos que no están vinculados al fútbol profesional, o no tuvieron pasaje por fútbol profesional, y hoy por hoy están teniendo muy buenos rendimientos a nivel de padu, vamos a hacer unas cruzadas el próximo año en Argentina, y son los sparring de ellos hoy por hoy. El día de mañana, si se siguen potenciando y entrenando, vamos a tener varias duplas representando Uruguay. ¿Cuántos van al Mundial, ellos dos? Sí, y hay otra dupla allá en España. Hay una dupla uruguaya que está en España. Uruguaya que está en España y que va a estar participando por nuestra selección también. Perfecto, ahí que estamos viendo un partido. ¿Cuáles son las dimensiones de la cancha? Bien, la cancha tiene 10 metros de largo por 6 metros de ancho. La zona roja que hablaba hoy Nicolás, es la zona de bloqueo rápido. Ahí se puede hacer un toque solo. Y ahí podés defenderla de primera, digamos. Ahí tenés un mínimo de dos. Ahí esas piruetas se hacen muy seguido, chilena, volea. Hay que animarse, ¿no? Es clásica el fútbol, el tenis, para definir. Claro. Se hace muy dinámico, es un deporte que no te lleva a la O. Es algo que hacemos mucho hincapié, que lo participa muchas personas. No hay que estar atléticamente espectacular como para poder disfrutar del padel. Bien, y hay dos cosas que el padel logró, lamentablemente, que fue, perdón, dos cosas. En realidad, una sola, pero por dos motivos. Era que el padel rompió muchas rodillas y lesionó gente y rompió tobillos también. Era la cancha muy dura y los giros y eso hacían que la rodilla se trancara. ¿Qué hizo el padel para no tener que caer en eso nuevo? Para no lesionar rodillas ni tobillos. Está bueno el detalle porque el padel tiene un piso especial, justamente para amortiguar eso. Puede estar sobre cemento o sobre parqué, pero hay una goma de un centímetro más o menos de espesor. Y encima el piso especial, específico, para hacer deporte. Se está usando mucho. Es como un plástico. Exactamente, sí, es como un plástico que se encastra, es tipo puzzle. Es muy fácil de armar y eso es lo que nos ha llevado a tener estadios itinerantes en diferentes eventos que hemos realizado. Lleva a evitar esa lesión. La típica lesión del pie clavado en el piso y la rodilla, acá no. No, no corre, no, porque el cemento era lo que sucedía justamente en ese caso con lo que hablabas del padel. Muchas lesiones de rodillas. Y lo que en este caso, hay mucho salto, hay que amortiguar bien el tema de la rodilla y los tobillos. Ellos lo saben muy bien. Desde que lo están practicando, gracias a Dios, no han tenido ningún tipo de lesión. Y han podido seguir con su carrera deportiva y su diario vivir también. Cortamos el tema de la lesión acá. Cortamos el tema de la lesión acá. Cortamos la lesión acá, porque el nivel va a ser muy exigente allá en el Mundial. Y cómo hacen con el tema de las canchas, porque hoy tenemos solo tres en Montevideo. ¿Dónde están? Hoy por ahí estamos en Hebraica, en el club Hebraica, en la calle Camacuá, en Ciudad Vieja. Y también en el Prado, en el círculo de tenis Montevideo. En el círculo hay una. ¿Y se utilizan ex canchas de padel para meter la de fútbol? La de padel. Sí, sí, sí. No, fútbol tenis con paredes se dice mucho también. Pero hoy por hoy el padel, a nivel local, hay dos instalaciones nuevas que están haciendo ex canchas de padel, que las están formando a canchas de padel. Que las tienen que achicar un poquito. Sí, porque en una cancha oficial de padel entran tres de padel. Ah, tres entran. Sí, o sea, oficial. Te hablo medidas oficiales. Sí, sí, sí. Lo ideal son dos. Si haces tres, tienen que estar bien juntitas, ¿no? Usás cada vidrio. No, un metro de separación. Claro, hay poco de distancia. Fija muy pegada. Probablemente en La Plata, que vos decís que fue donde nació esto, empezaron a hacerlo en viejas canchas de padel que en algunos lugares quedaron de clavo. Claro. Se utilizaban para cualquier cosa. Sí, está igual. En sí, el furor surgió, claro, surgió por el fútbol tenis en sí. Asados entre amigos. Y había una cancha que jugaban en lo que era el fútbol tenis que contaba con una pared. Y había uno que se apoyaba constantemente en la pared de atrás. Y era la cancha buena. Entonces, empezaron a idearlo. Es un tema de un deporte que llevó cinco años, más o menos. Llegar a lo que eran los límites. O sea, el reglamento también. Porque el reglamento es... La puntuación es igual que el tenis. Este se juega por games, por set. Ah, la puntuación es igual que el tenis. Exactamente. Hay tiebreak, hay todo. ¿Todo? Todo lo que es la definición de tenis. Y todos los partidos se juegan a mejor de tres sets. O sea, ganás los primeros dos, barres el partido. Si igualás uno a uno, definís en el tercero. Los que quieren empezar a jugar esto, porque me parece que es medio adictivo. ¿Qué tienen que hacer? Al haber solo tres canchas, llamás al club y alquilás. Sí, sí, lo reservás igual que el Fútbol 5. Hay un teléfono que es el 098-447-946. Que ahí nos contactan. Reservan la cancha igual que el Fútbol 5. Dos contra dos. Es fácil siempre conseguir tres amigos que se cuelguen a jugar. Y lo pueden hacer tanto en Hebraica como en Ciudad Vieja. Y en breve... ¿Cuánto sale alquilar una cancha? 500 pesos la hora. Bien. ¿Y en breve? En breve vamos a estar en Sallao, en Avenida Ariel. Va a haber una cancha. También vamos a estar en Carrasco Polo. Nos vamos a trasladar con un estadio itinerante al Club Carrasco Polo. Y también en Solimar. Y en Solimar, bien. Por ahora estamos en Montevideo y Canelones. También tenemos la idea de potenciarlo en el interior del país. Primero nos vamos a afirmar bien lo que es el concepto aquí en Montevideo. Y después trabajar mucho en lo que es el interior del país. Ya hubieron contactos. Rocha va a ser una de las sedes importantes. Ya te anuncio que el próximo Mundial de Pátol va a ser en Uruguay. Voy a ir a... Ah, pensé que me decías que iba. Sí, con gusto, con gusto. Te anuncio que va. Tenés que jugar los torneos previos. Y quedar ahí rankeado y ya está. Y si parás, si lo hago lo mío flojo, lo voy a cubrir como periodista. Ah, bueno, también. Esa está linda. Esa está buena. También trabajamos mucho con lo que son las redes sociales. Nos movemos mucho por ahí también a nivel de Facebook y Twitter. Estamos trabajando VIN también, que es una de las opciones para filmar. Y dónde vamos a colgar todo y postear lo que hagan los muchachos. Esperemos que tengan el mejor éxito. Aparte, con la celeste y todo, ¿no? Sí, claro. ¿Ya vieron la camiseta? Sí, ya está. Estuvimos, sí, con los modelos. Sí. Está linda. Está buena. ¿Quiénes son los rivales más peligrosos? Bueno, primero, ¿quiénes son los rivales? ¿Qué países van? Y después le voy a preguntar cuáles son los mejores. Eso lo tiene claro Gustavo. Bien, bueno, las selecciones que van a participar. Hay 13 países que se está jugando el paduble hoy por hoy. España, que presenta cuatro duplas. Es el dueño de casa. Exacto. Argentina, Italia, Inglaterra, Portugal. También Portugal. Si va a Brasil, pasa a ser candidato natural. Va a Brasil. Va a Brasil también. Yo lo quise mencionar porque los españoles, que son los dueños de casa, no los tienen como favoritos a los brasileños. Pero cuando arranquen a jugarlo, los portugueses vienen muy callados y tienen un ex jugador que jugó mundial en 2012 con la selección de Portugal. Y bueno, para mí puede ser una muy buena dupla la selección de Portugal. Va a México también. Mirá. Suecia, Noruega. Y están todos. Y los favoritos son los españoles, los mexicanos, los portugueses, decías vos. Sí, Argentina tiene buenos jugadores. Es el país de origen de este deporte. Imagínate que lo practican ya de 2008. Y bueno, Nicolás Bello y Marcelo Capurro, para la prensa española son los favoritos. ¿En serio? Sí, van como favoritos. Bien. ¿Y con quién les toca? ¿Ya está el sorteo? ¿Ya está el rival? No, no. El fictus todavía no está. ¿Y es como los torneos de tenis que es por eliminación que el que pierde se va o son grupos? Son grupos. Van a ser cinco grupos de cuatro, donde van a pasar las primeras tres duplas y va a haber cuarto mejor también. Ahí van a armar el grupo. Y este es el segundo mundial, ¿verdad? Segundo mundial. ¿Y el primero quién lo ganó? España. 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 Salió primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Las cinco duplas. Los cinco primeros. Los muchachos tuvieron la experiencia, yo no estaba integrando lo que era pátzbol aún, pero ellos tuvieron la experiencia del primer mundial y quizás alguna anécdota o algo de lo que fue la experiencia. Lo que nos pasó en el primer mundial fue que nosotros realmente aprendimos a jugar jugando el mundial. En la Copa del Mundo. Porque arrancamos a jugar con otras reglas que, por ejemplo, el tema de la pared contaba como toque. O sea que tocaba yo, tocaba la pared y Nico ya la tenía que pasar. Ah, claro. Cuando llegamos allá nos encontramos que la pared no contaba como toque. No es persona, claro. O sea que yo la tocaba, tocaba la pared, no contaba como toque. Tocaba Nico, tocaba la pared y yo podía pegarle y tocar la pared. Algo fundamental de la regla. Si le pasaba a jugar con tres toques, tenía seis toques. Era un dato clave de las reglas. Era un dato clave. Y aparte que nosotros no estamos acostumbrados a jugar con las paredes, que es fundamental jugar con las paredes porque te soluciona pila. Sí, sí. Después el tema de los saques, que nosotros sacamos frontal, sin diagonal, y no usamos las paredes. Que vos usando las paredes en el saque le podés dar efecto a la pelota. Y complicas más al rival cuando tiene que recepcionar el saque. Bien. El mundial es en una ciudad que se llama Lanusia, ¿no? Lanusia, sí, sí. Vamos a una ciudad deportiva increíble. De magnitudes que... Ahí se hicieron torneos de pádel importantes, ¿no? En el pasado, puede ser. Sí, sí, sí. Tienen unas instalaciones. En los finales de pádel y todo, ¿no? Exacto. Para que tengan una referencia... Y es en Alicante. En Alicante, sí, sí, sí. En la entrada mismo de la ciudad deportiva hay como un Mendes Piana para arrancar. O sea, los torneos regionales... Que no me sea gloriosa Mendes Piana, gracias. Claro, mucha de mi mamá. Está bueno, ¿no? Claro, claro. Estuve mal, ¿no? Vamos a ver los monos, claro. Y bueno, después dentro hay de todo, ¿no? Piscina olímpica, gimnasio de último nivel, dos canchas de pádbol afuera, dentro de lo que es el recinto, al aire libre. Y una con gradas donde se van a jugar los partidos finales y los más importantes, ¿no? Bueno, suerte en el Mundial de Pádbol. Muchas gracias. Y esperamos esas canchitas nuevas, entonces, ahí para las próximas semanas cuando termine el Mundial. ¿Qué dura? ¿Una semana el Mundial o menos? Menos, cuatro días. Cuatro días. Cuatro días. Y empieza ya la semana que viene. El jueves. El jueves arranca. Buen viaje, muchachos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, no, ya le tenemos que prometer a la gente, hay que prometerle imágenes del Mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a estar colgando y posteando todo. Para poner imágenes de los partidos de Uruguay. Gracias y suerte. Dale, pues. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje.